El temor a sufrir reacciones secundarias ha impedido que la joven Lisset Fernández se vacune contra el COVID. Y me da un poco de miedo, yo soy asmática, como que me vaya a hacer daño o algo. Similar opinión a la de Fernández, tienen otros residentes de la provincia Santo Domingo que aseguran aún no se han colocado ni siquiera la primera dosis. Todavía ni una me he puesto porque tengo miedo, da mucha fiebre y mucho dolor de cabeza. No, yo me fui a vacunar y me dijeron que no, que fuera donde mi neumóloga y son 1.500 que tengo que pagar de consulta. ¿Y por eso no ha ido? No he ido a vacunarme, yo tengo miedo, ponerme. No, no me he vacunado todavía porque yo no tengo documentos. Andamos vacunando contra el COVID. De su lado, las autoridades de salud informaron que desde hace varias semanas continúan realizando jornadas de vacunación casa por casa. Cada una de estas intervenciones se hace en localidades específicas porque no todas las localidades tienen las mismas necesidades. Según el portal Vacuna TRD, hasta el 24 de agosto se habían vacunado con la primera dosis 5.751.312 personas, con la segunda dosis 4.576.556, con la dosis de refuerzo 604.941, para un total de dosis aplicadas de 10.932.809. Actualmente, solo el Distrito Nacional y la provincia de La Altagracia han logrado el 70% de la vacunación. Las autoridades continúan haciendo un llamado a la población a que acudan a los diferentes centros de vacunación a inmunizarse contra el virus. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. y Gracias.